Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Polo Radio. Hoy es lunes, 20 y pico de julio. 29 de julio, 23. Hace un pleno de amara. Sí, 23 de julio. Y hace un frío. Es verdad, Facebook me avisó, así que el peli cumple para María. Y hace un frío. Mucho frío. Y me imagino que, bueno, ustedes estuvieron en la rural, ¿o no? Por supuesto, por supuesto estuvimos en la rural. Muy lindo día, pero sí, fresco. Igualmente, con todos los que hablabas, te decían que el viernes fue peor, ¿eh? Mucho frío. Sí, la pregunta es, mañana voy a estar trabajando todo el día y pasado también. ¿Voy con cartoncillos largos o no? No, no sé si para tanto. No, no, porque vas a ir a la zona de los stands del Polo, de la asociación de Polo, de la asociación de criadores. Y estás bien. Pero si tenés que hacer pista. Pero te doy el dato importante. Dame el dato. ¿Vos querés el dato importante? Sí. El dato importante es así. Había 92 caballos que se habían presentado. Algunos al final se bajaron, pero son más de... No, no, se bajaron. Sí. Creyeron los criadores que no estaban, los domadores en realidad, que no estaban como para estar en la pista central. Pero el dato importante es este. Algunos de ellos, creo que son como 8. Presentados por Poroto y Mía Cambiazo. Ellos, los chiquitos que estaban ahí, fanáticos de los caballos, ¿no? Estaban ahí viendo la cura de admisión y ellos son quienes van a presentar a los caballos. Si bien, Adolfito y María estaban dando vueltas por ahí, pero creo que es un detalle importante. Primero porque son, si bien son fanáticos de los caballos, son chiquitos todavía, ¿no? Entonces, como criadores que ya están debutando también allí en la rural. Así que, un saludo para la familia Cambiazo que, ahora que vino antes Adolfito esta vez por no haber llegado a la final de la Gold Cup. Presente en la rural apoyando al pueblo argentino. Bueno, mañana estaré ahí. Seguramente tengo que entrevistar a Cambiazo, una nota larga para ESPN. Y después te voy a contar algo más de la rural. Bueno. Un poquito que tiene que ver con la historia. Yo siempre hincho que la primera exposición rural se hizo en la casa de mi bisabuelo. Claro. Y bueno, un poco con eso ha divertido. Estuve investigando hoy y bueno, quiero compartirlo. Y Tucán tiene tanta historia, tanta historia que vale la pena contar, ¿no? Claro. No sé si yo, pero la familia sí. Así que bueno. Si hablamos de historia, Alejandro Campos que se va a aprender como siempre. Sí, por supuesto. Tengo algunas historias para contar, pero ahora tenemos a alguien, un amigo, que está del otro lado de la línea. ¿Pero dónde está? Está en Soto Grande. ¿Y está despierto todavía? ¿Es un amigo en serio? Es un amigo en serio, Gonzalo Echeverry. 12 y 10. Gonzalo Echeverry, acá te saludamos. Chino querido. A Leo Campos, Fede Levy, Tucán, Pereira. ¿Cómo estás? Qué alegría, qué alegría poder charlar con los tres. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo, Norben. Por suerte. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Igual no es tan tarde. ¿Qué hora es? ¿12? ¿O una? No, a la una. Ah, la una. Una y diez, una y diez. Está bien, pero para hablar con nosotros el chino, por supuesto que se queda. Estas ocasiones no se pueden desaprovechar jamás. Bueno, chino, se viene la temporada Soto Grande, ya están calentando motores, se viene la presentación del torneo. Imagino que vos, que sos de ahí, feliz. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Se hace muy largo el año, sobre todo porque lamentablemente se va cortando cada vez más la temporada del pueblo por acá. Ya no es aquella temporada. Bueno, Tucán lo sabe muy bien que estuvo por aquí mucho antes que yo. Se extendían ya de marzo a octubre. Sí. Ahora, bueno, estamos fuertes, estamos junio, julio y agosto, pero bueno, por eso se extraña un poco. Bueno, se extraña que venga toda la movida grande, los equipos de alto y bueno, todos los fenómenos. Bueno, yo tengo la suerte de algunos de coincidir en Dubái cuando voy para allá, pero la verdad que sí, se extraña y se espera con muchas ganas. ¿Qué equipos va a haber en el alto? Contanos un poco cómo vienen este año las distintas categorías. Tenemos cinco equipos en el alto, igual que el año pasado, con la novedad de Verdón, que se suma. Bueno, está la Indiana con Facundo Piere como estandarte, como figura. Está a dos lunas, que es el crédito local. Este año Ayala, que fue el último campeón de la Copa de Oro, no va a jugar el alto, va a jugar el mediano. Esas son un poco las novedades, pero bueno, para seguirte con el alto tenemos la Indiana. Dos lunas, Lechuza-Garacha, Dubái y Verdón. Esos son los cinco equipos que van a jugar el alto cárcel. Después, y que empieza el viernes. El torneo se abre el viernes con el alto. Arranca la Copa de Bronce el viernes. El sábado arranca la Copa de Bronce del mediano, que este año tiene ocho equipos. Y que tiene la novedad de que Ayala va a estar jugando el mediano. Y va a estar jugando... Pablito Magueno va a estar jugando con Brunei, el mediano. Mira, mira. Pablito va a estar en el mediano. Está armó un equipo con Rocho Torreditar, con Rocho Torreditar, el hijo de... Como van creciendo los chicos. Increíble, ¿eh? El nene se puso grande, el nene se puso grande. Hizo temporada ahora en Inglaterra. Le fue muy bien. Y con el Colo González, con Matías González. Que va a estar jugando Pablito. Ese es un poco el Juan y con Princesa Sima. Ese es el equipo de Brunei, que siempre en el mediano viene ganando oro, plata. Siempre está ahí. Y luego en el bajo tenemos cinco equipos. Cinco equipos. Se va a jugar, como siempre, Copa de Bronce, Copa de Plata, Copa de Oro. Como te decía, el viernes arranca el alto. El sábado arranca el mediano y el domingo arranca el bajo. O sea, y a partir de ahí hasta el 1 de septiembre tenemos polo todos los días. Bueno, para la gente que no sabe, la temporada de Soto Grande se juega en el Santa María Polo Club. Bueno, contanos un poco qué novedades hay en lo que es el club, en lo que es infraestructura. Sabemos que tiene un paseo de compras y de comidas muy bueno con after polo. Bueno, qué novedades va a haber este año para la temporada. Sí, se arma una movida social, la verdad que es muy grande. La verdad que está muy buena porque, bueno, esto no es Argentina, ¿no? La cultura de polo que hay acá no es la misma que hay ahí, donde hay gente entendida y son apasionados del polo. Acá, bueno, es balneario, Soto Grande, son balnearios, más la gente turistea, más que nada. Bueno, están lógicamente los entendidos del polo que vienen, como siempre, a todos los partidos. Pero, bueno, el 80% del público es gente que no conoce el deporte. Entonces, tiene la posibilidad de poder, además de disfrutar de un partido polo, de visitar tiendas, que es un village comercial donde hay un montón de tiendas, un montón de, bueno, ropa, artículos, bueno, un poco de todo. Y además hay un gastrogarden, que le llaman aquí, que es, bueno, una zona de restauración, en una zona de bolichitos, de restaurantes, con una oferta gastronómica bastante amplia, con lo cual la gente que viene a pasar la tarde, esto arranca generalmente a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, por el calor. Le estaba comentando hoy, ahora fuera del micrófono, Ale, que la verdad que está haciendo bastante calor y pronosticando mucho más calor para la semana que tiene, así que, bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Pero, bueno, la gente tiene la posibilidad de, bueno, de pasear, de hacer compras, de disfrutar de la parte gastronómica y, además, por la noche, está el Aster Polo, que está, justamente, también está en el predio de los pinos, que es donde se concentró toda la movida de la temporada de polo aquí en Soto Grande, de la que organiza Santa María, se concentró en todos los pinos y en el mismo predio de los pinos, entre la cancha 2 y la cancha 3, hay una carpa que se llama el Aster Polo, que es lo bueno, lo que, la movida de la noche en Soto Grande se concentra ahí con el Aster Polo. Así que tenemos todo ahí metido ahí en los pinos, tenemos todo para comer, para bailar, para ver polo y para hacer compras. Gonzá, primero tenía la pregunta para hacerte que se atreve a hacer, pero me quedé pensando en la parte gastronómica, que si uno habla de España, qué mejor, ¿no? Encima ahí donde está ubicado Soto Grande. Pero, más allá de esto, creo que todo lo que vos nos enumerabas es lo que la gente espera de un torneo de polo, y eso es bien por el trabajo del club, de Santa María Polo Club, que hace años, no solamente desde los medios, sino con las fotos, con los videos que mandan para todo el mundo, para los medios internacionales, y también los que son de lifestyle, como la revista Ola de España. Pero, además, ese venue, por decir de alguna forma, eso que vos decías, el after polo, gastronómico, los food trucks, creo que son todos aditivos que hacen que la gente de Soto Grande quiera ir a ver polo, ¿no? Sin duda, sin duda, Fede. La verdad que sí, y es un plus, ¿no? Porque ya te digo, no es como en Palermo, que el 80% de la gente que va a Palermo va a ver polo. Aquí el 80% de la gente viene más que nada por el evento social. Digo, no estoy minimizando a la gente que viene a ver polo, pero la realidad es que al ser un balneario, al ser un punto turístico, el público mayoritariamente viene a la movida social, y creo que eso es un acierto por parte de Santa María, ¿no? De darle el complemento a un evento deportivo, algo más, ¿no? En este caso darle algo social, darle algo gastronómico, y lógicamente lo que es el entretenimiento por la noche. ¿Se van a estar relatando los partidos? Sí. ¿Para el público? ¿Para explicarle? Vamos a estar, sí, vamos a estar relatando los partidos. He tenido la suerte de tomar la aposta del Gran Pelu, Ya sé, este va a ser mi cuarto año con más pinchas. Sí. Supiste, supiste, supiste hacer ese trabajo en la época dorada. ¿Cómo es tu estilo? En las épocas doradas. ¿Cómo es tu estilo? No, 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 me pregunto porque... ¿Tiene todo el estilo de peludo? Claro, o no, o es más tranquilo, yo era más tranquilo, era más... Claro. Yo soy muy futbolero. Ah. Mucha pasión. O sea, ¿qué vas gritando? Yo voy a mi pasión, sí, sí. La garra charrúa. A ver, pará. Le meto, le meto, le meto mucho. Es más, generalmente a la gente le gusta. El año pasado vino Álvaro, o sea, es de Vicuña, el padre de Paco. Sí. Y me dice, mira que yo te quiero mucho, pero no grites tanto. Pero está bien, Álvaro, pero no puedo. Le digo, honestamente no puedo. Me penetro demasiado, le digo. Mira. Que no grites tanto, no hay necesidad. No hay toda la buena onda del mundo. Te hago una pregunta, porque yo en su momento relataba, y al lado mío se sentaba Don Mora Figueroa, que te da un miedo terrible, ¿no? El padre de Pablo. Ramón, ¿no? Ramón. Y la verdad que, no sé, ¿se te sigue sentando al lado o no? Mira, hasta el año pasado, el año pasado no, que fue el primer año, ahí en Los Pinos tenemos unas torres, donde se ponen el cuarto, bueno, el tercer árbitro, se ponen los cámaras y eso, y él generalmente se ponía, como que dice, en el segundo piso de la torre, con lo cual, yo sabía que estaba ahí arriba, pero bueno, no intimidaba tanto como la presión que te metía vos. No, sí, de repente se escuchaba un bastonazo ahí en el piso, pero... Si se sentía el bastonazo, yo tenía que bajar un poco el volumen, pero no, no, la verdad es que, Don Mora Figueroa, la verdad es que conmigo se porta bien, se porta bien. Gonzalo, querés hacerte una consulta, la temporada de Soto Grande es la grande, digamos, la de verano está precedida por torneos de fines de semana, por lo general que se hacen. ¿Cómo vienen esos torneos? ¿Cómo es esa movida con esos torneos que se van haciendo? Sí, lo que se ideó hace ya cuatro, sí, cuatro o cinco temporadas, fue armar una temporada de... Generalmente se jugaba, como te decía hoy, de marzo a octubre, y predominaban mucho los torneos de bajo hándicap, pero que se armó cinco temporadas, fue una especie de... Fue una especie, no, fue una temporada de mediano hándicap, 12 goles, en su momento llegó a tener 15, hoy se está jugando 12 goles, y se juega entre junio y julio, y es un poco la entrada en calor para lo que viene en agosto. Hemos tenido buenas temporadas de junio y julio, este año estuvo, bueno, un poquito ahí chauchón, pero bueno, digo, la verdad que está bueno, le da un poco de preámbulo a lo que se va a venir en agosto, están viniendo equipos, la verdad que están viniendo bastante equipos ingleses, bueno, estuvo una patrona austríaca también, irlandeses, se está acercando bastante gente del Reino Unido, que generalmente ellos en esa época tienen su temporada fuerte, entonces se quedan jugando ahí, pero se está rimando mucho, además de los tradicionales que tenemos por aquí, no, y que están todo el año jugando, por lo menos durante la temporada, que no es agosto. Me quedé pensando en algo, me quedé pensando en tus gritos sobre el relato, ¿vos relatás en Dubái? No, 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 porque yo te pensaba en inglés, no, bueno, en inglés, no, no, no vas a relatar en Arabia, obviamente, no, no, me imagino que en Dubái se relatará en inglés, porque si vas a relatar en Arabia, no va a entender nadie nada, pero... Como yo igual soy medio como un mono con granada, hubo una exhibición en Gantut, en la cual jugó la Sheikha, Sheikha Maiza, y jugaron, la mayoría eran patrones, y me pidieron, porque generalmente hay un relator, porque siempre, bueno, en la temporada que organiza Haptur, es el que está siempre relatando en inglés, y por un tema de laboral, no podía ir a relatar en inglés, y me preguntaron si yo me animaba a relatar en inglés, y yo como le digo a todo que sí, lo tenía a Peter Wright, a Tim Bound, que en ese momento no estaba haciendo los jueces, lo tenía a mi lado, les decía, yo el tema me paraba ahora, digo, como para darme un poquito con la idea, y dice en ello que lo hice bastante bien, yo creo que es un buen amigo. Te mintieron, seguramente, mirá, a mí me pasó lo mismo, yo digo que sí a todo, y nada, me ha tocado relatar en inglés, y digo, ¿qué estoy diciendo? Es que a 20, es que a 20, por ejemplo, hagamos los ministros de Economía, es una vergüenza, un cara dura, no, 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 es muy difícil los verbos, y... No es difícil, ¿eh? No es difícil, el inglés es el idioma más fácil para aprender, yo estudié tres idiomas. No, 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 tenés el chip en la cabeza que es fácil, o no lo tenés, yo no lo tengo, la verdad. Lo que es difícil es relatar, porque yo te hablo en inglés, pero relatar es otra cosa. En algún momento, en algún momento, tenés que empezar a darle más fluidez, o sea, darle más contenido al relato, y te empezás a ser repetitivo con las palabras, pero bueno, ellos saben que no son nativos, entonces, te las perdonan. Chino, ahora en el próximo mes, te vamos a mandar unos amigos, después te paso el dato, que te van a ir a visitar a Soto Grande, y a ver polo, y a cubrir también, así que, quedan en contacto con vos, en buenas manos. Ustedes los estoy extrañando, la verdad. Bueno, en una época, mandaban unos pasajes, con la Secretaría de Turismo, yo he organizado, un par de, pero bueno, no sé qué pasa ahí, habría que estar roto. O si me mandan algún pasaje, no tengo ningún problema. Es buena época, tú, ¿no? Sí. No me hagas hablar. No, pero ya es que se hacía con la Secretaría de Turismo, acá, Argentina, Marca, Fais. Sí, sí, sí. Bueno, ya retomaremos eso. Ya vendrán tiempos mejores. Dice el dicho. Bueno, Chino, un placer como siempre. Un placer y muchas gracias por esto. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Beso grande, Ale. Gracias. Un beso para vos también. Chao. Muy bien. Era Gonzalo Echeverry, el prensa de Sotorán, de Redator, un poco de todo ahí. Y amigo del polo, lo más importante, ¿no? Bueno, momento de hacer una pausa y ya volvemos. Me parece muy bien. Subo, Está seguido. Vamos. ¿Qué así pasaba? Lo nuevo en FM Cultura. ¿Lo nuevo? Entrías acá que ya no sabes qué es lo nuevo. ¿Qué era, no? Yo me quedé en los 80, creo, cuando entienden a la música. Estaba muy bien, estaba muy bien, musicalmente muy buena. Ah, a ver, sí. ¿Eh? Muy bueno. ¿Quién es? Edurán. Me parece que me quedé en Planet Earth. Sí, bueno, saludos a Cecilia La Prida. Bueno, dime. Volvemos a viajar, en realidad vamos a Inglaterra, pero a analizar lo que pasó el último domingo. ¿Tuvieron la posibilidad de ver el partido? Sí, raro. Raro, ¿no? Sí. De hecho, yo les conté a principio de temporada, ponía mis puntos en el equipo de la Bamba de Abreco por esta dupla de Juan Martínero y Pelón Steven jugando juntos. Y al final terminó jugando Polito porque se lesionó Pelón. Entonces Polito que ocupó su lugar muy bien en semifinales y en la final, pero cuando iban ganando 12 a 10 parecía que liquidaban el partido y ¿qué pasó? Él hizo un 4 a 1 la Bamba en el quinto. Increíble, ¿eh? Increíble. Y se lo dio vuelta y se lo dio vuelta el remanso en el último hasta que Olly Codmore fue el que hizo el gol de la victoria ya que el partido terminado en el arco del tablero. Sí, lo raro es que dos hombres de tanta experiencia como Polito Pérez y Juan Martín Nero que quedaban en un chacar tan malo como el último, ¿no? Yo no sé si después ahondando un poco estaban sin caballos, no sé. No, pero yo creo que el remanso iba con una ventaja respecto a la Bamba. El remanso hace muchos años que este equipo creo que son las temporadas que están jugando juntos. Lo que quieras. Pero ahí tenés a Nero y tenés al Pelón. A Pelón. Pero también hay otros factores. Y bueno, por eso mismo hoy tuve la oportunidad de hablar con alguien que es muy importante o que ha sido muy importante durante todos estos años para la organización del remanso y es nada menos que Eduardo Egui, el ruso, que estuvimos hablando y nos estuvo contando qué pasó con esto. Buenas noches, un saludo a toda la mesa ahí. Uy, sí, acá estamos. Gracias, ruso. ¿Por qué repite el ruso? Por ahí está... No sé por qué repite el ruso, pero bueno, vamos a escucharla. Vamos a escucharla, cosas que pasan en vivo. Un saludo a toda la mesa ahí. Bueno, les paso a contar un poco cómo fue las presentaciones de esta temporada tan pareja acá en Inglaterra donde hubo dos equipos participando en la Copa de la Reina y en la Copa de Oro que cualquiera la podían haber ganado cualquiera. Hubo partidos muy, muy parejos donde hubo cuatro finalistas distintos tanto en la Copa de la Reina como en la Copa de Oro cosa que no pasa habitualmente y muchos de los partidos hicieron las finales se definieron por un solo gol. La familia Jambore son cuatro mujeres y dos varones George y Charlie que los dos juegan al polo pero las mujeres tienen muchos hijos varones y se mueven como un poco las familias argentinas en un clan van a los partidos y se alientan los chicos también juegan en el Pony Club acá que son los comienzos o sea que los sobrinos y el sobrino de Charlie juegan todos al polo y son muy fanáticos de nuestro deporte ¿no? tienen compraron una estancia ahí en Salvador María en Romanso por eso es el nombre del equipo y le da mucho trabajo a toda la gente de la zona lo quieren mucho es un Christopher Hambury es un gran promotor del polo no solamente en Inglaterra sino también en Argentina donde hace torneos ahí en su club y acá patrocina el polo de chicos acá en Inglaterra que bueno el triunfo el equipo fue muy especial porque era el tercer año jugando juntos ¿no? un equipo formado por cuatro ingleses que hace más de 40 años que no sucedía por lo menos que cuatro jugadores así británicos ganan y levanten la copa de oro y ya sabíamos que era el último que este año se terminaba entonces lo hacía muy muy especial y en lo personal bueno son ocho años ligados a ellos a la familia donde he jugado y les he organizado equipos donde ganamos la copa a cámara de diputados hemos jugado la copa república argentina el abierto de la caridad lo ganamos hemos llegado a la final de la copa de la reina tres finales de la copa de oro coronándonos ayer campeones y también hemos ganado un par de torneos de la world y otros torneos y la copa de oro para mi significa es un torneo muy especial porque en su primera edición lo ganó mi abuelo Antonio con el club de pueblo de los indios en el 1956 después en el 96 lo ganamos Nachi y yo jugando juntos con el equipo de CX Bloops y bueno y ahora terminamos ganando con el equipo de Remanso que fue muy lindo son cuatro amigos que juegan en el polo empezaron en el Pony Club juntos y terminan coronándose en el torneo más importante que existe para acá en Europa y de los más importantes del mundo la verdad que la situación personal es un muy lindo fin de ciclo con la coronación de ayer y las sensaciones de alegría y tristeza alegría por haber ganado pero la tristeza de saber que esto se termina de que el año que viene ya no van a seguir compitiendo ya sabíamos y bueno pero va a ser un recuerdo de por vida y seguramente sigamos siendo amigos por todo por muchísimo tiempo gracias muy bien a ver muy bueno muy bueno este material Alejandra que pudiste hablar con el ruso recordemos que allá también hay una diferencia importante por eso utilizamos este sistema pero me quedé con una frase que es son un grupo de amigos empezaron juntos en el Pony Club en un club de polo jugando juntos imagínate de chiquitos de polo infantil saludos a la gente si está Ale Palomeque Fernando Santa Marina un abrazo para Fer Kiaro Foto Kiaro Foto en una semana otra ya hola te mando tu can ahí te mando tu can la taquera que se suma también Pancho Dotto pero no el de los modelos sino nuestro querido amigo Pancho está con los vinos muy bien ahora ¿qué vinos? y preguntale Pancho chacó algo ¿por qué no me dijo nada? y no sé por eso porque no quiere que le mande vas a poner pavadas acá increíble bueno Jero Llorente que es la serie Jero Llorente hola Jero bueno un montón de gente más de acá 3.000 personas siguiendo en vivo en vivo a través de tu cuenta nada más la nuestra claro la nuestra 4.000 más uff bien gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo la primera exposición rural se hace en el año 1875 de la presidencia de Avellaneda Nicolás Avellaneda Nico estaban buscando un lugar para traer el campo a la ciudad tampoco estaba tan lejos el campo en ese momento pero les parecía interesante y promover un poco o promocionar empezar a competir a ver quién era el mejor productor quién mejor bueno esa fue la idea que se hizo hoy en día bueno entonces mi bisabuelo Leonardo Pereira y la hora le dice bueno mira yo tengo un terreno algunos galpones un terreno acá en Paraguay y Florida bien ubicado en Córdoba así que ahí se hizo la mira el terreno que tenía el abuelo la segunda exposición en el año 1876 la quieren hacer en el parque 3 de febrero no sé qué pero era mucho pajonal era muy difícil no había instalaciones entonces decidieron hacerlo de vuelta en los terrenos de mi familia Fede y Ale bueno la primera exposición rural la de 1875 vos me estás diciendo que la rural era el jardín de tu casa el jardín de mi casa ah eso bueno mirá Leonardo Pereira el fundador el estanciero tu cara el estanciero así es prestamos ahí hoy salió una notación una nota enorme de lo que es barracas el parque Leonardo Pereira y todo eso y cómo lo van a conservar la basílica que donamos fortuna bueno no importa estamos todos contentos y que la gente bueno la primera exposición rural hay 66 caballos de lo que van 13 vacunos entre ellos el toro Niágara el primer Hellford que trae mi tatarabuelo un estanciero el primer Hellford el primer Hellford el Hellford Niágara famoso bueno esto es escuche mirá ahora se duplicó 6.000 personas bueno había también conejos aves muy poco de cada cosa 76 ovejas nada son datos que están documentados en los diarios de esa época así que nada interesante después ya se empezó a hacer en predios es que igual de tanto Pereira y la ola en el momento que llegan las aves aparece Tucano claro pero hay una cruza mal hecha bueno gallina no salió seguro gallina no salió hay un dato escuchen esto porque a ver no lo estoy inventando está en Google es la historia en 1875 se escapa por eso lo sacaron de ahí de peligroso se escapa un toro bastante bravo de Enrique Green bueno se escapa y se va por por Florida claro en pleno centro en pleno centro nunca más lo agarraban al toro desapareció agarró la ruta 2 a mano de plata yo justo hoy Enrique Green es un sponsor mío se llama así y le digo che mirá encontré esto encontraron el toro porque no bueno nada cosas que son divertidas de contar y que están documentadas y parece que el toro no pasó nada pero bueno ahí por ahí se dieron cuenta que había que salir de ese lugar la verdad que son historias que son lindas reflotarlas y bueno tienen que ver con nuestra historia y siempre es un placer hablar con Daniel Almacera de estos temas estaba pensando justamente estaba pensando en Daniel Almacera estoy contándolo yo a Daniel yo la conocí por vos entonces historia de Daniel además con Daniel Almacera siempre hay un peregrino y ahora no vuelto claro obvio Daniel Almacera el historiador que es compañero amigo de la facultad y amigo me pidió si papá tenía whatsapp mi viejo es tiene 86 años de hecho tiene fotos no en 1875 pero si en el parque para ir ahora de chiquito mira y tiene ama la historia entonces tiene un montón de documentos que a Daniel le sirven por el gato y mi hermano Niebrar en Chilecito en La Rioja pero bueno esta fue la sección de historia muy bueno Daniel te salió una competencia en cualquier momento escribo algo momento de hacer una nueva pausa en Polo Radio muy bien Julio mandó Julio no no muy bien aquí estamos faltando 15 minutos para las 9 de la noche buen momento para ir preparando un guiso de lentejas una buena carbonada me parece bien un guiso de lentejas saben que es lo bueno de esta época que ya sabemos si bien está la rural donde todos nos encontramos en estos días la gente del Polo o los criadores o algunos de los jugadores que se encuentran por acá que ya sabemos que la temporada está a la vuelta de la esquina está a la vuelta de la esquina exactamente y tenemos novedades de Tortugas tenemos novedades del abierto de Tortugas que empieza el martes 25 de septiembre con 8 equipos y se va a jugar una modalidad donde va a tener una copa de tipo subsidiaria una final de hándica para perdedores como era antes Herlingham con la copa de raíz exactamente va a tener que se va a jugar el día viernes la copa de perdedores digamos esto pasa porque son 8 equipos exactamente y el sábado se va a jugar el sábado fecha es creo que el 15 de octubre más o menos porque dura hasta mediados de octubre voy a espiar un poco el calendario porque me acuerdo ahora hay que cambiar o inventar un nombre yo ayer veía el Seven que Argentina terminó quinto puesto realmente espectacular Argentina de Seven en el mundial y vos veías la llave y decías winners losers encima de acá la palabra loser es demasiado fuerte pero la zona perdedores o subsidiaria ¿qué significa subsidiaria? eso es fea la palabra vos hiciste un gran trabajo allí con el Polo Tour inventando la otra copa claro otra copa con otro bueno ahora va a tener la primera jornada va a tener dos partidos el primero es a las 12 la WADA versus la DOLFINA 2 y el segundo la WADA la DOLFINA perdón contra Alegría la Irenita que es la fusión del equipo con el equipo de Corcho Zabaleta y el que jugó y jugó digamos la clasificación para la triple corona después exactamente contra el ganador de la Cámara de Diputados va a terminar el sábado 6 de octubre y el viernes 5 se juega esta copa final handicap se llama la copa del handicap el segundo sábado por ahí antes la previa pero por ahí no sé la logística yo me imagino algo del movimiento de caballos y sabemos que a la final de Tortugas muchas veces ha ido mucha gente y el acceso no es fácil también ahora a diferencia de otros abiertos de Tortugas a 6 equipos hasta el año pasado todas las fechas van a tener dos partidos a las 12 alrededor de las 12 a las 3 la tarde o 12 y media y 3 y media porque ahora son 8 equipos los que van a jugar esas son las novedades los equipos bueno ya lo sabemos son la Adolfina Bertina las Monjita la Guada la Adolfina 2 la Albertina Abu Dhabi Kriya Yatay y Renita Alegría la verdad que esto le viene bien al abierto de Tortugas que muchas veces no, no tantas veces pero ha pasado no sé en el 2001 creo que no tuvo su final por las lluvias no, no se jugó por la final por eso y después pasó un par de de tormentas en realidad y me parece que ahora esto de tener 2 partidos por fecha 8 equipos puede tomar forma más importante todavía así que me parece que elevar y bien a Tortugas nos acostumbramos a los 2 partidos ya en el abierto de Herlingham siempre fue así porque como consejo a Tortugas y por ahí me dicen no, la verdad que acá en el country no queremos que venga tanta gente por tomar seguridad que siempre ha sido un problema internamente entre la comisión directiva entre Frankie de Iñaki y algunos socios es de tener entradas más accesibles por ahí pero eso choca contra el otro contra la seguridad pero viste que a veces entraba más accesible más gente recordemos que ha pasado años que la cola para que ingresen los autos cuando bueno, antes entrábamos por la barrerita normal por la seguridad y después cuando cuando entramos por ahí por el puente nuevo o cuando estaba en construcción el puente que se hacía una cola muy larga entonces bueno me parece que son cuestiones que la organización de Tortugas va a tener que ver pero creo que en los últimos años fue un poquito mejor tiene que ver también a veces con que abren la puerta un poquito tarde no sé si por una cuestión de seguridad también me parece que es algo de seguridad siempre seguridad siempre seguridad siempre han pasado cosas por eso y es normal que la gente que vive en Tortugas y que no le gusta el polo es normal que se quejen también porque de golpe tanta gente entrando a por otro lado y entiendo cuando Frankie dice esto ha sido toda la vida un country con polo y el polo ha sido la bandera entonces si 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 es no 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 vos sabés cuando compraste tu lote que estaba abierto exactamente no te inventaron algo exactamente pero últimamente he visto más seguridad que otros años más seguridad privada o sea como que decís bueno no pase por acá o vaya por allá pero me parece bien porque bueno es un lugar privado es normal que hay gente que vive ahí exactamente y quiera tener uno ya quiere metarse en la parte deportiva y pienso en el primer partido la Dolfina 2 contra la Guada nada fácil para la Guada la Dolfina 2 que ha sido una revelación del año pasado lindo partido para ver hay que ver también como encara la Dolfina 2 y la Guada Tortugas Herlingham si van con caballo de segundo lote van de a poco y si porque la temporada es larga más con esto de doble partido también por fecha empiezan con dos partidos antes por ahí Tortugas los jugaban un poco más relajados todos recién venidos de afuera algunos llegaban hasta el día anterior a la noche de abril estaban llegando de afuera y como decían siempre nosotros empezamos a poner la carne de asador más o menos para Herlingham ya para dejar todo listo para Palermo lo difícil es cuando pensando en Tortugas uno podría decir si soy en el equipo del cuarto escalón quinto bueno me juego toda la carne de asador y me gano un Tortugas muchas veces pensé no ganar porque va difícil pero yo ahora la final semifinal o final de zona lo que pasa es que ¿qué te dicen? sí bueno pero después el Handicap me lo evalúan por Palermo por Palermo entonces bueno si tuviesen no sé sumas puntos en Tortugas o en Herlingham ¿está bien eso que te evalúan el Handicap solamente por Palermo? no no por eso digo muy mal exactamente está pésimo exactamente porque la temporada a ver los jugadores en tu Handicap juegan la Triple Corona y algunos por ahí se meten en la Cámara o la Municipalidad Pilar cambiás un año en la Municipalidad Pilar entonces ¿por qué solamente te vale la FI? o sea jugaste una temporada espléndida por esas cosas del deporte perdés la final no le palermo ni siquiera estoy pensando en la Guadara el año pasado que le ganó a todos en su Handicap a los que se van a hacer que me ganó tuvo ese empatí contra la Dolphina 14 a 1 y subieron a Nacho solamente subieron bueno no y a Bigatti a Bigatti bueno Bigatti se la venía cantada hace rato no fue el caso pero ahí tenés un ejemplo que vos te vas diciendo que mal jugó la Guadara ¿entendés? con ese resultado ellos mismos quedó esa asesinación de crítica terrible y en realidad no fue así si vos le preguntás a Horacito ahí la asesinación acompañó pero se apoyó le decían bueno puede estar el hermano no yo creo que evaluaron un poco todo y está bien teniendo en cuenta que ya no es tan importante el Handicap bueno pero también también el primer año creo que fue el 2000 corregime tú casi me equivoco el 2014 cuando la Dolphina pudo haber ganado la primera triple corona o el 2012 aquel partido que les pasó el trapo a la Artina en esa final estaban a punto de ganar la triple corona de ese año juegan la final contra la Artina que yo creo que el 90% yo me incluyo pensaba que iba a ganar la Dolphina bueno todo el mundo ni Mariano Agarre pensaba que ganaba conmigo le jugó le jugó una final espléndida gana el abierto en la Artina y lo bajan a Pelón Stirling que yo me acuerdo que dije no lo bajan al año siguiente cuando la Dolphina gana su primera triple corona el 10 goles de Handicap a Pelón yo creo que se lo devolvieron en bandeja de plata con boñito más o menos bueno por eso es lo que hablamos siempre que por ahí la Dolphina y o sea sobre todo la Artina y y y un poquito la Dolphina tienen como cierta coronita y hay otros jugadores que los han bajado enseguida pero Pelón lo bajaron pero Pelón lo bajaron el sapo el ancho de ovillo es verdad el primer año cuando tenés la rompes y el año siguiente no bancaron un año más al 10 exacto yo estoy de acuerdo con eso pero el caso de Nacho fue que al año siguiente de los 10 goles que fue el 2007 él estaba lesionado no tuvo una mano pero estaba lesionado y lo bajaron o sea no tuvieron en cuenta eso por ejemplo y fue una injusticia como fue una injusticia lo de Milo Fernández al agua también creo que la evolución del pueblo de los últimos años ha llevado a que ahora los banquen más a que ahora los banquen más a los jugadores y pasó bajó mucho la tensión con el tema de que ahora clasificás sin importar el cántico hoy ya no es tan importante el cántico como era antes que si no te quedabas afuera entonces me parece que y a partir de ahora por suerte y espero que así sea pero año a año vamos a ir teniendo más 10 goles de cántico por la evolución natural del deporte me encantó me encantó este sistema de clasificación sin depender del cántico porque evitó y evita las suspicacias que hubo todos los años de antes de todos mis maestros subieron para que del cántico y estoy seguro que pasaba acá en el pueblo hay mucho parentesco entonces es muy difícil por más que haya actuado bien vos desconfías pero bueno nos metemos en esto porque nos apasiona nos divierte se viene la temporada pero mañana tenemos una jornada importante y el miércoles también en la rural que va a pasar vos sabés está más empapado por ahí van a estar en la jura de los caballos de polo y el miércoles se dirigen los grandes campeones afirmativo hay mucha actividad hoy se realizó la jura de admisión de los caballos como les decía al principio del programa había anotado inscriptos 92 finalmente van a participar unos 87 de los cuales van a salir mañana ya la pista central primero los cabestros después las yeguas las madres van a estar en la pista central a partir de las 14 y el miércoles para los fanáticos del polo es el día que sí o sí hay que ir porque se eligen los grandes campeones y después se entregan los premios y más tarde si tienen algo por ahí remate que como nos dijo Santiago Ballester en exclusiva aquí en Polo Radio se va a poder comprar en cuotas hasta 6 cuotas en dólares así que me parece que es un cambio también en esta en esta novedad del polo de ahora y ajustándose a los tiempos que estamos viviendo teléfono Carlos Bar exclusiva nuestra fue bueno todo va a ser un índice para saber en cuánto se van a rematar esas yeguas o esos caballos porque nada se viene una temporada distinta en el ámbito de los remates con estas nuevas leyes recuerden que antes el primer caballo que se vendía la primera venta de un caballo era libre de impuestos para fomentar el deporte equino y a partir de ahora no entonces por eso pero acá hay un dato sabemos cómo está el país no es necesario hablarlo en un programa de polo pero es muy gracioso este chico pero más allá de todos los problemas lo que sea creo que si comparamos la rural del año pasado desde el polo hablo y por lo que pude hablar también de bovinos del mercado de las vacas fue muy bueno este año y se nota en los números que les estoy diciendo el año pasado estamos hablando de una rural de 60 y pico de ejemplares y ahora con 90 o estos 87 que van a estar en pista creo que es mucha diferencia y bueno será por el bien del polo argentino que esperemos que siga creciendo bueno yo quiero aportar un par de datos más de la temporada argentina que se viene también salió el calendario del polo femenino para la temporada de primavera el abierto del polo femenino es entre el 3 y el 15 de diciembre se juega la final en Palermo y puesto viejo va a tener un equipo en la clasificación también es un equipo que se suma pero masculino sí por supuesto estamos hablando de la clasificación no no porque el polo femenino el polo femenino ya salió el calendario eso es muy interesante un torneo que va a haber del 20 al 25 de noviembre que es la antesala del abierto argentino que se va a jugar en Santa María de Lobos así que saludos a la familia Cassette que se que el esfuerzo que ponen para que el polo siga creciendo en aquella zona puesto viejo se suma a los otros equipos de la clasificación que son la esquina Los Machitos Chapaló y Ful La Encelada La Cañada y Etiqueta Negra un dato muy importante les voy a contar rápido ayer lo que me pasó estaba en casa domingo agarro la casetera porque yo tengo muchos cassettes video cassettes videos video VHS yo no tengo reproductor no tengo video no son las cosas que tengo por eso siganme ya estuve subiendo goles viejos prepara pongo un cassette del 80 seguiste viendo en tu casa la video cassetera el último gol el 89 si la tengo la tenía en casa el 89 de Gatti que sale y le hacen el gol contra Armeño bueno me comió la cinta la tenía otra me traba el cassette no lo podía sacar empecé a tironear y yo bueno listo el cassette con mis goles de fútbol o sea que no tengo otro me muero bueno agarro agarro la cassetera la desarmo yo no sé a mi que desarmaron una cassetera que se yo chino la NASA veo un palito de chupetín y adentro lo saco no sé qué y una gomita casi la tiro a la mierda con la gomita esto lo habían puesto ahí bueno no la gomita es lo que hace girar la puse y funcionó perfecto sos un genio sos un genio no sabés las cosas que tengo y el gol lo vi tengo el boca arriba y el gol lo vi chicos Millenials de Polo eran una videocassetera eran unas cosas unas máquinas cuadradas que se ponían necesito una ¿de dónde consigo? no no algún video es importante no sí claro y de Polo todo bueno lo tenemos que ir ya está el próximo programa ahí nos están mirando con cara fea le doy Justin a ir a los controles chau nos vamos esto fue Polo Reina chau chicos nos vemos